Todos ustedes tenemos con nosotros al representante de Cantabria del Rey de la Comedia, Carlos Rivera. Yo he decidido presentarme a este concurso porque lo he visto fácil, digamos, porque he visto que venían a mi provincia. No me tenía que trasladar, por ejemplo, a Madrid. Estamos en Santander, pues os voy a cantar una canción de aquí, de Santander. Santander, al marchar te diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Otra cosa importante que creo que puedo tener para ser el rey de la comedia es que tengo un porte, y además es que ya estoy acostumbrado yo en cámara. Bueno, lo sigo, pero ha sido una experiencia. No es esto, sino otra cosa, como digo yo, como yo me presento todo lo que pillo de este tipo, de actón de teatro, de cantar todo esto que me da a mí, yo hasta les he cantado una canción, o sea que... Un paseo por el sardinero, no lo hay en el mundo en todo.